¿Qué es el Soterramiento de Telecomunicaciones? De tal manera que sea de un desarrollo ordenado y sostenible. Este proyecto debe terminar más tarde del próximo año, en el 2022, de tal manera entonces que la idea lógicamente es exigirle a las compañías distribuidoras de electricidad que hagamos esta licitación pública y que se conceda a la empresa la ejecución de la obra. Bueno, la semana pasada hemos estado inspeccionando en la ciudad de Panamá, Ovarrio y Campo Alegre y esta semana estamos en David, o sea que son los tres lugares conjuntamente con, que se está desarrollando conjuntamente con la ciudad de Santiago de Veraguas. Así que de momento estamos en estos tres lugares a fin de que podamos cumplir eso a más tardar a las finales del próximo año. Es un viejo anhelo de los comerciantes y de los ciudadanos de esta ciudad. Nosotros hemos estado insistiendo desde hace varios años en que en la necesidad de soterrar inclusive ya hay una etapa iniciada y la verdad que estamos escuchando con agrado de que va a continuar este proyecto de soterramiento, lo cual va a ayudar mucho al embellecimiento y la manera práctica de hacer cosas en el tema eléctrico en nuestra ciudad. Exhorto a la SEP que continúe con esto, que continuemos agrandando ese proyecto hacia todo el resto de la ciudad y también en esta provincia que requerimos que en el área de Boquete y el área de Tierras Altas también sigan con este proyecto que de verdad sería para ayudar a la competitividad del turismo y también la comodidad y embellecimiento de cada una de nuestras áreas, o sea que el ornato sería uno de los temas más agradecidos porque permitiría la arborización de las áreas que requerimos que nuestras ciudades sean un poco más amigas. ¡Gracias!